Buenas, parece que tendremos un evento con la película Winnie the Pooh, Blood and Johnny. Es una película de terror que estará llegando a Roblox a finales de este año según este post. Continuando, parece que cayó Roblox hace poco, pero solo afectó a los que juegan en móvil, pero no fue tan grave y se solucionó muy rápido. Bueno eso sería todo. Chao.